En un consejo de gobierno presidido por el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, se abordó los temas importantes que tienen que ver con la implementación del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, como su logística y presupuesto. Estamos implicados en la aplicación racional de este Código de Policía y Convivencia, que nosotros hacemos la aplicación del Código con un respeto profundo a los derechos humanos de los ciudadanos y lo que queremos es construir un pasto cada día más educado, constructor de paz, con una alta cultura ciudadana. En la jornada se ratificó la voluntad política de la Administración Municipal con esta normatividad que busca corregir comportamientos que afectan la convivencia entre los colombianos. No se entrega los recursos necesarios ni en la parte logística, ni en la parte de infraestructura, ni en la parte conceptual. Por eso la alcaldía está haciendo un trabajo muy grande a través de la Secretaría de Gobierno y empezamos ya la socialización del mismo con corregidores, con ediles, juntas de acción comunal, para poder llegarles a todos los ciudadanos.